Qué triste, qué triste, de verdad, tener que decirle a tu hijo que no puedes ir a una fiesta porque no te invitaron. Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Estoy bastante bien. Pues yo estoy bien aquí iniciando mi día ya, que me voy a poner a hacer ejercicio. El viejo ya se levantó y me pidió Peppa Pig. Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. ¿Qué está viendo Peppa Pig? Voy a aprovechar la quietud que tú me venías aquí. Ayer le saqué su coral a Olivia. Que no digamos que le encanta mucho. La pongo de un ratito a un ratito a un ratito, para que no le agarre como coraje, ¿no? Bueno, este, voy a poner a hacer ejercicio, quiero aprovechar el día, aprovecharlo al máximo, a ver qué hay de nuevo el día de hoy. Porque tengo muchísimas cosas que hacer, empezando por terminar de pintar el cuarto. Y quiero, no sé, ver muebles y todo eso. A ver, a ver qué se me ocurre. A ver qué se me ocurre ahorita. Espero que ustedes la estén pasando genial, súper bien en este día. Like si la estás pasando súper bien. Y, pues, no olvides de ejercitarte, de echarle ganas y de darle con todo. Y, pues, no olvides de ejercitarte, de echarle ganas y decharle ganas y decharle ganas. Amigas, he terminado bien. A ver, sí me dolía. Eso me pone feliz y contenta. ¿Qué te está haciendo el viejo? Me está sacando la boca. Por lo que se pelean, mis hijos. Por puros tonteros. A ver, viejo, te he mirado bien chistoso. Sácale la lengua, Abby. Sácale la lengua. Ay, Abby. Yo no veo que Leita te está sacando la lengua. Es que, mira, para que alguien te saque la lengua, tiene que hacerte así. Mira, saca la lengua. Tiene que sacarte. Y jalarte la lengua. Ay, mis hijos. Y son locuras. Si él te saca la lengua, pues, tú le sacas la lengua y se acaba. Playtos de niños. No. A ver, a ver, ¿qué está pasando? Es que es el juguete de goles y tiene rosado. ¿Y qué significa eso, mami? Los globos se llaman rosado. ¿Y qué significa rosado? Es que es... Rosado. ¿Quién está rosado? Es que viene Abby y me dice... Ay, mami, mira cómo dice esto. Rosado. Rosado. Y es porque cuando los niños están, este... Pues, en la piel, que se les rozan del pañal. O que están rositas. Dice, ay, Abby. Dice, los globos están rosados, mami. Rosados. ¿Estás rosada? Mira. Sí. Mira, está rosada. La tuya, mira. Está rosada. Hoy Abby hizo su propia casa de campaña y creo que le quedó definitivamente mucho mejor que Abby. Levántate bien del pantalón, Abby. Mami, métete. Ay, no quepo ahí, mami. Sí. No quepo. Mira qué guapa te ves. Show me, show me. Show me, show me. Ella, 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 ella. Vuelta, 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 vuelta. Amigas, por acá he andado con una de mis queridas amigas. Más, más, más querida. Escojo. Este, me puse a limpiar el piso, lavar los trastes. Ya saben, hacer todas esas cosas. Está virongas. Ahí tengo la boli. Ya les di de almorzar a los niños igual. Me voy a meter a bañar porque ahorita voy a empezar a grabar un video a ver si lo alcanzo a subir hoy de una vez. Porque si no, luego se me pasa el tiempo así de rápido. Amigas, entre las cosas que quería hacer para el video de hoy, quería grabar como que unos outfits. Afuera, pero de la nada comenzó a llover, miren y ya está mojado el piso. Bueno, no sé de la nada. Sí, es que estaba como soleadito y bonito. No sé, cómo es que... A Miguel estaba toda, toda... Mami, mami, mira, ya tienen un jumper, una fiesta. Vamos, vamos. Y yo así como, mami, pero no, mami, no podemos ir, no nos invitaron. Sí, mami, pero yo les pregunto ahorita y vamos. Quería, quería de verdad ir a esa fiesta, pero no nos invitaron. Qué triste, qué triste, de verdad. Tiene que decirle a tu hijo que no puedes ir a una fiesta porque no te invitaron. Como sea, pero bueno. Pero qué mala onda que les llueva en su fiesta, ¿no? Porque tenían sus mesas y todo allá afuera y de repente empieza a llover. Por cierto, ya lavé la ropa que le compré a Virongas. Pues aprovechando, pues, metí de una vez ropa de nosotros y se hizo una lavadora. Pero la siento como que está... Debe guardar acá, pero la siento como que está media húmeda todavía. Voy a regresar. Amigos, ya llegó mi Olivia. Mi Olivia. Y yo todavía no me he bañado, Olivia. ¿Te vas a bañar, Olivia? Sí, ¿no? Yo me bañé yo en la mañana, un segundo. Yo soy bien encimosa con Olivia. ¿Te vas a bañar, no, en la mañana? No sé. Pues yo no me bañé contigo, Olivia. No, pues en la mañana me estás cuidando, a ver qué. ¿Qué? Supuestamente tú estás durmiendo. Ya, no, pues aquí ya, ya tenemos aquí como media hora. Ay, aquí dice un minuto la cámara. Ya llegué del trabajo. Lo correteó la lluvia. Eh, se fue una lluvia. Llegó temprano. Espantó a pendejos. Sí, pero sí me espantó. ¿Está lloviendo todo bien? Chispeando, mamá. Me arruinó mis fotos afuera. Ni modo. Ni modo, ¿verdad, virongas? Sí. ¿Mandinga? ¿Mandinga? ¿O tú eres ninga? No. ¿Tú eres ninga y Nathan es mandinga? ¿Sabes el chico? ¿Cómo dice la frase de lo que hace ninga se mandinga? Y Javi es ninga y Nathan es mandinga. No, yo ni, yo mandinga, este es ningo. Ningo. Ya me estoy cambiando. Chilango se tomó, está tomando una siesta. Y está platicando con mi madre, que la adoro, mi madre tan linda ella. Le digo, madre, ya, pues a ver cuándo hacemos una yarda. Pues aquí nuestra venta de garage. Nosotros no tengo bastante ropa de Abby, de Nathan, que ya no les queda de oliva. Y me dice. Uy, también ella tiene pantalones que ya no le quedan. Uy, qué enojada. Y le dije, pues, véndeme los pantalones que antes quedan. Yo voy a seguir bajando de peso. Está enojada. Dice que no, que ya no, que ya no bajan, que ya, miren. Que ya 20 libras, que quiero, porque quiero bajar 20 libras más. Se me dice, ya 20 libras ya es mucho, ya te ves muy flaca de la cara. Le digo, no, madre, no, yo quiero bajar más. Mi madre tan linda se preocupa por mí. Me dice que me puedo enfermar, miren, miren. Hasta te puedes enfermar. 20 libras es mucho. I love you, madre, si ves este video. 19, pues, 19 libras más. Pues, resulta que el Chilago se enamoró del restaurante que fuimos el otro día. Sí le pasa que luego quiere estar yendo a comer así a sus lugares. Y, este... Me voy a dar una manita de gato en lo que se despierta. Sí, que me está esperando mi Oli. Ay, me voy a estar esperando mi mami aquí. Amigos, ya no es para la calle, que aquí espantan. Miren, la Oli va bien peinada con dos colas el día de hoy. Muy bien peinada con dos colas. Bien peinada, otra yo. ¿Cómo la ves, baby? Bien guapilla. ¿Cómo ves a tu hermanita? Ah, bonita. Sí, a ver tu peinado. Oh, guau. Qué pasión, qué pasión. ¿Ya venimos? Vamos a ver una que hay una. ¡Oh, vámonos de aquí! ¡Oh, my God! Donde venimos a comer, miren que ya no está. Miren, hay gente afuera haciendo cola. Y está chispeando. Se me parece que va a haber baile, mami. ¿Por qué está así? Yo creo. Pero, está exagerada, mami. Ay, nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, ya eran espinozas. ¿Habones espinozas? ¿Ya qué? Está lleno. La cola. ¿Hasta dónde estaba la cola? Exactamente. A ver, pues, date la vuelta. Sí está lleno. Miren todas las cabezas que se ven ahí. Esto es ilógico. ¡No! Miren, qué lleno. Amigos, malas noticias. Fuimos al otro restaurante y también estaba así de lleno. Y no es que no seamos como pacientes y no queramos esperar. Pero con los tres niños la espera es más difícil. Y luego con hambre. Sí, está más cañón. No olvidemos de otro lugar que está más tranquilo. Y si luego hay lugar, pero te ponen hasta enfrente de hotel Lulidero. Ajá. Ajá. Mi Lolina más está así. ¿Saben? Ando como con la garganta rasposa, la nariz, siento dolor de cabeza un poquito. Y creo... Ay, amigas. Yo ya me he tomado demasiado tiempo para esto. Yo creo que ya llegó el día. Creo que esta muela me está pasando a molestar. Yo se los había hecho desde la otra vez. No es que no quiera ir o que no le dé prioridad a mis dientes. Pero la neta... Pero la neta a mí me da pánico el dentista. Yo siento de verdad que yo me voy a morir ahí. Yo siento que me estoy desmayando. No, o sea, yo le tengo pánico. Si tú le tienes miedo a una rata, bueno, haz de cuenta que me estás viendo a mí con un dentista. Metiéndome malo en la boca. Haz de cuenta que me estás sacando un cuchillo para metérmelo en la panza. Yo no sé. Le tengo miedo, miedo, miedo. Pero ya llegó. Aunque me duerman, amigos. Aunque me duerman. Ya, ya. Si se me infecta esta y me vuelvo a sentir mal, yo voy a ir a que me la saquen. Ya, ya. No más. Y lo malo es que siempre me molestan y luego me molestan, por ejemplo, ahorita es sábado. Mañana no habrá en ningún lado. Y ojalá que nada más sea yo y mi locura y mi miedo de siempre con la muela. Y que me aguante hasta el lunes. Que no se me ponga súper mal. Pero, bueno, lo bueno es que tengo medicina, ¿verdad? Ojalá que esté abierto. Ay, Ulisse, bien de preocupado porque esté abierto. Yo vengo con mi agonía de la muela. No, ahorita vas a hacer ejercicio esa chingada muela. ¿Te diste cuenta, baby? ¿Qué? Yo preocupaba por mi muela y tú preocupaba porque esté abierto. ¿Y ahora qué está? Ay, eso. Esos reñitos son. Esos son los que pasan con sus papás. Gracias. Gracias, bebé. Qué jole. Andas muy contenta. Ahora, madre. ¿Qué? Hemos llegado de la calle. La verdad es que solo comimos y nos regresamos porque es oficial. ¿No vas a pegar, hijo? Es oficial. Neyton me va a pegar. ¿Quiero armar ese clóset? ¿Cómo, Dante? Este, es oficial. Me estoy enfermando. Ya estoy mormada. Siento como caliente el oído. Ay, no sé. Este, me siento como que súper viejo. Hace eso para allá. Me siento como súper desganada. ¿Qué es eso? Y como que sí, como que sí me estoy enfermando. Quizás sea lo que le dio a Abby que le dio como un día. O al menos eso espero. Así que me voy a poner a armar este clósetito. Y a ver si alcanzo a grabar mi video. O unas tomas, sin que sea, para mañana ya no más hablar. Y pegarle unos videoclips. ¿Qué pasó? Yo lo voy a hacer ahorita, mami. Gracias, pero yo lo voy a hacer. ¿Ok? Amigas, ya armé el mini clóset portable. Y a mis hijos me le pusieron sus zapatos también aquí. Amigas, él ya me trajo su pantalón muy bien colgado, miren. A la manera que ella sabe ponerlos. Ay, señor. Bueno, la intención es la que cuenta. Este, quería grabar unos mini clips ahorita. Voy a ver si lo hago. La verdad no estoy segura. La verdad es que tengo varias cosas juntas. La muela. Me siento enferma. Me siento de caída. De salud. No sé cómo explicárselos. De verdad, me siento enferma. Y traigo cansancio de tres días. Amigas, aquí tengo el setup de mi video. Y a mí les terminé de contar hace rato que la verdad es que sí me siento. Me están empezando a doler los huesos. Y es súper tarde, es súper tarde. Este, quedanme lo que pasa de la, casi la una de la mañana. Y no es tan, todavía está despierto. Y está despierto porque durmió bastante en la tarde. Pero, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque estoy solita, aquí estoy solita. Y el viejo me está acompañando. Me está acompañando, me está acompañando a lo que yo terminaba de, de grabar mi video. Así que este, ay amigas, like si quieren que se me quite esto pronto. Porque, la verdad es que es bien incómodo, este, sentirse mal. Pero aún así terminé de grabar mi video. Por fin, por fin, por fin, grabé un videíto de compras que tenía pendiente. Y espero grabar más en estos días. Sin falta y sin fallas. Miren quién está ahí. Dormido, mi chilango. Bien dormido. Entonces, una vez me estaba acompañando, que para que no me sintiera sola aquí haciendo mi video. Esa es su compañía. Además estaba ronca y ronca y yo despierto y despiértelo. Pero, este, amigas, yo creo que por hoy me voy a despedir. Disculpen que quizás, este, no fue como un video clásico, ¿no? Pero sí, cuando uno como que se empieza a sentir mal, pues sí, este, tiene uno, como que se le baja a uno la pila, ¿no? Pero aún así, con todas las ganas, amigas, hay mucho por hacer. Hay muchas metas que cumplir. Aún hay tantas cosas que lograr. Y vamos a echarle ganas, amigas, porque juntas tenemos que salir adelante. Juntas, si se puede. Juntas y unidas jamás seremos vencidas. Juntas, quiero que sepan que a veces es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Así que mientras haya salud, hay esperanza, mientras respiremos un día más, es algo bueno. Y Dios es bueno, amigas, Dios es bueno. Vamos a echarle ganas. Les mando un besote enorme a todas. Gracias por estarme acompañando, por haberme estado acompañando el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye. Gracias. Gracias.